¡Vamos! 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 Todos, todo, porque lo mandamos…. vamos, Flore, cómo sale…. y ahora, cualquier propiedad, todos somos carteladillas, vamos, DVрод, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V tabii! Ay, no se puede y no se puede Ay, no se puede y no se puede Ay, yo olvidará que se quiere Ay, no se puede y no se puede Ay, no se puede y no se puede ¡Vamos! Esa nena que yo te voy a cantar Te dedico a con cariño Y un lindos de chalpe más Y un jorda de tapar Eso, San Carlos, Colombola, Castaco, Aníbala, que el recuerdo tengo allá. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño, que el grito trapo allá. Eso, San Carlos, Colombola, Castaco, Aníbala, que el recuerdo tengo allá. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño, que el recuerdo tengo allá. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño, que el recuerdo tengo allá. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño, que el recuerdo tengo allá. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño, que el recuerdo tengo allá. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño, que el recuerdo tengo allá. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño. Esa gaita que yo cante, le dedico con cariño. Pero te invito ya, que tienes conmigo Que traigo sin corinción Y mi nombre mejor Que no me da su alma, me da su alma Y después de mi canción Conme más unos dedos, sin miedo por favor Y siéntame por favor, quitarme el corazón Y así, así, la quita Yo te vengo a buscar En fin de este brujito Que voy de mamá Que voy a estar normal Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaya Que tienes soñado Que voy a estar normal Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaya Que tiene soñado ¡Ale, al grito de la chica! ¡Y se moda tu rica! ¡Acavaya, chico! ¡Acavaya, chico! ¡Acavaya, chico! ¡Vamos, chico! ¡Acavaya, chico! ¡Acavaya, chico! ¡Ya, acavaya, chico! ¡Acavaya, chico! mi sombrero Me pongo mi sombrero me pongo mi sombrero Oh, oh, oh. Ya se va, ya se va 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 Ya se va ¡Nos vemos! ¡A ver, ya se me chan de! ¡Una, dos, tres! ¡Volamos, sinito más, Paco! ¡Qué un manero lucha con mi! Antes de despedirnos, el tranquilo por Buenos Aires, con las palmas arriba, sube, sube. Para vos, Mani, fue de tu pedazo. Respárese mi gente para bailar, que suena con la bala, para avanzar. ¡Vamos! Respárese mi gente para bailar, por lo que se cambió, para tu club. Y ahora, llegó. ¡Y llegó! La portita y el sol en la vienda la casita. La portita. ¡Vamos! Con la campana, linda y semana, tuve la fe. Besión, la pura, tuya, se va, en la lluvia y pie. Si Dios, puso la manzana para volver Ay Dios, me quemo abrazar y puso al amanecer Vamos a empezar, vamos a empezar 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 La gente se fue la noche La amplia plaza de Palio Baja ¡Eso! Una bolita de tu boquita Una bolita de tu boquita ¡Sube! Tenés un nuevo de la pista Ahora sí nos despedimos Con las palas arriba Muchas cosas Ayer, hoy Diciembre ¡Eso es! ¡Eso es! Que no se llama ese tránsito de vida, que al día me amarece a mí. Recibí tristeza, que no soy de tierra, que por el mar no me hace menos hombres. Ya no sé que el tiempo con la ventura de la vida, la vida de sol y ablandos en la luna. No lo voy a morir, aunque no voy a sentir que no soy duro. No, no voy a morir, sino que voy a encontrar y que me sepa más. No, no voy a morir, aunque no voy a sentir que no hay más. No, no, por el árbol y cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, 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 no me conectarás No, 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 no No me conectarás, no me conectarás No me conectarás Muchas gracias a los seguidores del pato Gracias a todos de corazón, queridos amigas, siempre, siempre, siempre Hasta la próxima Una vez más, gracias, gracias Y el grito de una chica solterita ¡El saludante de los changos!